Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 19 de agosto año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le desmaiguerra, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está el fin de semana? Usted lo cogió suave el viernes. Sí, 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 lo cogí suave, pero ocupado en otros quehaceres. Ok, ok. Pues yo... ¿Y usted? Bueno, yo vine a Diálogo Urgente y de ahí me fui para mi casa a ver el programa desde ya. ¿Y el sábado qué? El sábado, bueno, ir a la Super 7. A Perlil Gin. Bregar con Héctor... Con Héctor Guzmán. Con Héctor Guzmán, con Leo Viedo. Un espíritu terrible ese. Leo Viedo, Lorena Erasmus. Ahora el nuevo... Miembro del equipo, Wilson Goyado, que está haciendo muy buenos aportes. Y yo... Bueno, pues nada, yo pienso que debemos comenzar la jornada de hoy haciendo un repaso de lo que ocurrió... De lo que ocurrió el viernes a partir de la celebración del 16 de agosto, cuando estamos celebrando cada año la restauración de la República. Así la cosa, el día comenzó con la instalación en la sede del Palacio del Congreso Nacional con los bufetes directivos, tanto de la Cámara de Diputados, donde repitió Alfredo Pacheco, como del Senado de la República, donde repitió también Ricardo de los Santos. Ambos del Partido Revolucionario Moderno, experimentados legisladores. Los dos a quien le tocó fue a Ricardo de los Santos juramentar al presidente para su nuevo mandato de gobierno constitucional, 24-28. Así la cosa, se dividió la jornada, primera jornada, en el Palacio del Congreso, la segunda jornada, en el Teatro Nacional, donde se hizo un gran trabajo de hermoseamiento del lugar. Increíblemente sorprendido yo con el trabajo que se hizo aquí, no solo en la parte de Tramoya, sino en la parte de la organización, la vetimenta de blanco, eso se veía fabuloso, hermoso, todo allí. Y el presidente se gastó un gran discurso, donde esbozó todas sus realizaciones durante el primer periodo de gobierno constitucional y los planes que tiene para agotar la tarea que le toca del segundo gobierno en el periodo constitucional que se inició ese día, el viernes 16. En un discurso breve, menos de una hora, pero interesante, porque se refirió al tema Nodales. Y la parte más sublime o emocionante de la actividad fue cuando el presidente en su discurso se refirió a la dictadura de Venezuela y la crisis política que se ha creado después que el presidente Nicolás Maduro no ha querido aceptar su derrota, donde todo el auditorio se puso de pie y le dio un aplauso larguísimo, en señal de aprobación. Bueno, pues eso sirvió para que al final del día, los presidentes y jefes de Estado presentes en el evento firmaran un documento donde se condena la dictadura del gobierno de Maduro en Venezuela y se pide la transparencia y el respeto a la democracia. Yo pienso que en sentido general esa fue la idea. Hay otro detalle que más adelante lo vamos a ver. Mire, don Freddy, yo en todo este fin de semana he venido escuchando diferentes versiones, por supuesto escuché el discurso, hubo un debate el sábado, pero luego de ya yo empaparme adecuadamente de lo que pasó, para mí ese fue un discurso muy flojo, extremadamente flojo. ¿La oposición siempre dice eso? No, 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 oposición no, no es por oposición, no, no es por oposición. Primer problema. ¿Usted quiere que le diga cuál es la oposición que dice de los discursos de los presidentes? No, no, yo solo creo que... No llenó las expectativas. No, no, pero no es eso, no, yo... Más de lo mismo. Independientemente de eso. Sí, sí, sí. Lo primero es que se demostró que hay un plagio con respecto al discurso aquel histórico de Martin Luther King, que no hubo cita, y es un error garrafal, y usted lo sabe. Eso es imperdonable para un presidente de la República que posiblemente sea su último discurso de toma de posesión. Y luego están los temas de las imprecisiones y las inconsistencias en los datos que da, los datos estadísticos. Ahí se habla de... Por ejemplo, él no terminó la presa de Montegrande, y él no terminó otras presas. La economía no creció un 6.5%, como él dice. La economía creció, si hago el cálculo, posiblemente de un 3.5 y un 4%. Eso fue lo que creció. También, de acuerdo a una rueda de prensa que está hablando en este momento, el presidente está hablando de un incremento vertiginoso de la inversión extranjera directa. Y según un cuadro que presentó hace 15 minutos que yo lo estaba viendo, no ha habido tal incremento de la inversión extranjera directa. Ha habido un incremento tímido. O sea, el gobierno habla de 4.500 millones de dólares y la inversión el año pasado fue de 2.032 millones de dólares. O sea, hay imprecisiones en las estadísticas que llaman mucho la atención. Si es cierto el tema, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, me tocará a mí ahora entrar al Banco Central para ver eso y confirmarlo. Pero aparte de eso, también él está hablando de que control de la inflación. Pero, ¿qué control de la inflación? ¿Qué es lo que ha disminuido los precios? Ha bajado la velocidad del incremento de los precios. Pero la inflación de la canasta familiar, cuando usted busca el precio de los productos alimenticios, que es el gran dolor de cabeza del pobre, o sea, que haya bajado el precio de una jipeta o que se haya controlado el precio de una jipeta, ¿y a mí qué me importa eso? ¿Qué le importa a un pobre eso? Ahora, vaya y busque en la misma estadística del Banco Central cuál ha sido el incremento, no solamente de la canasta básica, que se ha incrementado, sino, busque de los productos alimenticios. El rubro productos alimenticios. Y para rematar, dejo a... A Invercruz, ahí se ha usado. En sentido general, el presidente está teniendo problemas con el tema de los datos. Hay un nivel de manipulación que no está bien. El problema es que ha recibido demasiado dinero, don Freddy. Y no ha hecho las inversiones de rigor. La verdad es que, de acuerdo a estudios internacionales, estudios internacionales, busque la UNTAP para que se dé cuenta, han determinado que, para asegurar un crecimiento sostenido de una economía, hay que invertir en gasto de capital un 7% anual. El PLD oscilaba entre un 3.5 y un 4.5%. O sea, Leónel Fernández siempre invirtió entre un 4 y un 4.5%. Danilo invirtió siempre entre un 3.5 y un 4. Todos, tanto los tres gobiernos de Leónel como los de Danilo invirtieron poco. Porque fue prácticamente un poquito más del 50% de lo que establecen los organismos internacionales, que es lo adecuado para asegurar un crecimiento. Pero este gobierno es un 1.5, don Freddy. ¿Usted no le reconoce nada al presidente? ¿Qué ha aprendido a Luis Abinader en su primer periodo de gobierno? Le reconozco en el discurso la posición que asumió con Haití y con Venezuela. Muy valiente, muy valerosa. Estamos de acuerdo. Cuando nos sumamos a esa posición, que estuvo tanto con Venezuela, muy bien hecho, y además la lectura del manifiesto de todos los representantes, que leyó en este caso nuestro canciller, con todos los representantes de los diferentes países, exigiéndole a Maduro que le ponga su actitud dictatorial y que dé a conocer los datos, las informaciones y que permita... Eso es lo único que usted le reconoce al discurso. ¿Qué otra cosa? Dígame, ¿qué otra cosa? Pero mire, este gobierno... Dígame qué. Este gobierno ha tenido mucha dedicación a tratar el tema de la seguridad ciudadana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le ha hecho maravilloso! Don Freddy, mire, oiga bien, recuérdese de esto. Llévese de hechos y resultados, no de palabras. Las palabras se las lleva el viento. Si usted oye a Limber Cruz, los precios... Nunca ha habido una producción como ahora, pero los precios están carísimos y están importando. Si usted escuchaba el Chu, y además al presidente que va todos los lunes a la policía, usted cualquiera entendería que aquí no hay delincuencia. Y cada vez que usted ve los medios de comunicación, están manchados de sangre. Tanto los medios tradicionales como las redes sociales. Si usted se va al sistema eléctrico, dice León, el subintendente de electricidad, que nunca como antes se había dado energía eléctrica. Que nunca como antes se había dado energía eléctrica. Ese abusador se atreve a decir eso. Pero hay apagones por pipa y se ha triplicado la tarifa eléctrica. Y yo sigo hablando de cada uno de los subsectores y usted se va a dar cuenta que ha habido un retroceso. Que ha habido un retroceso. Lo que yo reconozco, y no lo puedo negar, fue el buen manejo del COVID. ¿Del? Del COVID, un buen manejo. Eso es cierto. Por fin le tocó algo. Muchas gracias. Pero lo he dicho mil veces. Mire, con el permiso suyo vamos a hacer la pausa. Está bien, ok.